de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Joselito Félix, buenas tardes, compañeros, acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora, Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Hace varios años yo leí un libro de Paul Kennedy llamado Auge y Caída de los Imperios. Auge y Caída de los Imperios. En este libro, Paul Kennedy redactaba, detallaba, de una manera formidable, como los Imperios y la historia iban subiendo e iban decayendo. Probablemente muchas personas no notan que a partir del domingo, el PRM como partido político, logró su techo más alto. A partir de ahora comienza su descenso. Y eso nosotros lo podemos ver corroborado en la historia, los hechos políticos que se van sucediendo en el país porque aunque mucha gente ignore las cosas, aquí los procesos históricos sociales son cíclicos, se repiten, se repiten. Aquí no cabe la máxima de aquel filósofo que dijo que nadie se baña dos veces en el mismo río, no. Acá las cosas son cíclicas y vuelven y se presentan. ¿Qué pasó en la República Dominicana en el 2002? En el 2002, ¿qué pasó? Los procesos políticos siempre hay que verlos con una mirada académica, porque si usted se llena de fanatismo, entonces no lo puede entender. Recordemos qué pasó acá en el 1996. En el 96, el presidente Leónel Fernández decía con mucha frecuencia, cuando aún estaba en el PLD, que no entendió por qué ganamos en el 96, no entendió tampoco por qué perdimos en el 90, en el 2000, perdón. Y eso se explica porque la política se va moviendo en función de circunstancias. La política es una actividad por acontecimientos, por acontecimientos. Y son estos acontecimientos, entonces, lo que van generando, vamos a decir, los liderazgos que se van produciendo. ¿Qué pasó en el 96? Se ganan las elecciones porque una parte del conservadurismo le endosa los votos a Leónel Fernández, representado por el doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué pasó en el 2000? Que esa parte del conservadurismo les retira el apoyo al PLD y propicia que llegue Hipólito Mejía al poder. ¿Qué pasó entonces en el 2002? En el 2002, el PRD logra todo el poder político. Solamente le queda un solo, solamente le dejó la oposición un solo senador. ¿Qué pasó en el 2004? El PRD pierde. Porque el problema de la política es no morir de éxito. El mejor ejemplo es el PLD. De ser una gran maquinaria electoral, de tener el mapa de morado, completamente, tintado de morado, hoy agarra una de las votaciones más bajas en todas sus historias. En toda su historia. Un 10% de la preferencia electoral con cero para cero representación a nivel congresual y una participación muy exigua a nivel de la Cámara de Diputados. Eso quiere decir que los partidos son y en los procesos electorales son cíclicos. Quiere decir esto que el PLD hay que ponerle una cruz. No, el PLD tiene una historia y el PLD se levantará porque es un partido. Vamos a decir que a diferencia de los otros, todavía hay que de una mística de trabajo, con método de trabajo, a diferencia de los otros partidos que se se organizaron alrededor de figuras, no de estructuras a nivel nacional. De manera que el PLD es un partido que tiene su fortaleza y la seguirá demostrando. Pero ¿qué es lo que quiero plantear? Lo que quiero plantear es lo siguiente. Hoy el PRM tiene una mayor, una supermayoría en todos los lados. Nuestro compañero Juan Reyes así lo establecía. Eso es bueno y es malo. Depende cómo se administre. El gran zorro de la política, Joaquín Balaguer, aún teniendo todo el poder, le entregó la Cámara de Diputados a un PLD con poca representación. Porque ¿cuál es el tema de la República Dominicana? Es que en la República Dominicana no se administra riqueza. En la República Dominicana se administran miserias, se administra pobreza, los recursos son escasos. Por lo tanto, este es un sistema que tiene que cargarlo todos los partidos. Esto no es un tema de que el PRM es solo. Entonces por eso hay que tener cuidado con esta soberbia del poder. Le dimos una pela, lo arrasamos, porque en la República Dominicana el día más claro llueve. Y eso entonces lo que implica y hace que el liderazgo siempre sea prudente. El liderazgo siempre sea prudente. ¿Por qué? Porque en nuestro país nosotros tenemos situaciones que el presidente de la República tendrá que convocar a grandes reformas. Y más y mes que le ha anunciado al país en la misma momento que que anuncia su triunfo, que él no se presentará nuevamente a buscar una relación, vamos a decir, presidencial. Eso abre la puerta para que puedan entonces hacerse las grandes reformas. Pero esas grandes reformas tendrán el sello único del PRM. ¿Por qué? Por algo que decía nuestro compañero Juan. Tienen mayoría absoluta. No hay que negociar con nadie. No hay que negociar con nadie. Ellos pueden hacer, tanto en el Congreso como en el Senado, pueden hacer todas las reformas que entiendan. Y no tienen que pedirle permiso a nadie. Eso está bien, pero también están mal. ¿Por qué? Porque ya el PRM agotó todos los recursos. Todos los recursos, vamos a decir, argumentativos. Ya la crisis de Ucrania, que fue la última gran excusa, una crisis que aquí nunca afectó, por la distancia que existe. Ya agotó ese recurso. Ya agotó la crisis jamás palestina con Israelí. También, eso tampoco tuvo una incidencia en la República Dominicana, pero también tomaron eso como parte de su campaña. Bueno, que estamos lidiando con el caso de la guerra. Jamás. Israel, perfecto. Una parte del pueblo también le compró ese argumento. Otro argumento cae, el COVID. Ya no hay COVID. O sea, ahora hay que fajarse a gobernar y mostrar resultados. Por eso yo he dicho, compañeros, que la oposición tiene que tomar un año sabático y dejar que es el propio pueblo, en esa relación con el gobierno, que encuentre realmente cuáles son los beneficios del cambio. Porque en la medida de que los partidos de oposición intervienen, esa medida entonces se crea una nebulosa que el pueblo no termina de entender si realmente que es lo que trae el cambio o si es un tema de debate político. Pero lo que yo sí creo es que a partir de ahora al PRM se le acabaron los argumentos para justificar. Ya no hay forma que diga que el PLD es ladrón, que las fuerzas del pueblo son ladrones, que se saquearon al país. Y eso se agotó todo. A partir de ahora hay una nueva realidad. Y el pueblo entonces, ese pueblo que en cierto modo, en cierto modo, le dio un respaldo al presidente Abinader por varios elementos, por varios elementos que yo puedo compartir. Porque lo hablaba con la gente del pueblo, porque uno vive permanentemente hablando. Ah, que el presidente no ha tenido, no ha tenido la oportunidad de gobernar sin crisis. Él llegó en una etapa de crisis. Bueno, está bien, ya no hay crisis. Ahora lo que hay es que gobernar y saber entonces, entender que una gran responsabilidad, una gran mayoría, como se le ha dado, implica una gran responsabilidad. Ahora, desde lo que yo veo desde el punto de vista de la historia es, y de los procesos sociales, que el PRM, a partir de ahora, empieza su gran decadencia. Francis.